El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. El próximo programa es para todos. Los candidatos a la alcaldía del municipio de Andes para el periodo 2024-2027 estarán exponiendo la proyección que tienen para la capital de servicios del suroeste antioqueño. Les contamos que durante la grabación se presentaron cinco de los seis candidatos. La candidata Joana Bedoya no asistió a la cita convocada por nuestro canal comunitario, así que damos inicio con el candidato Juan David Jaramillo Restrepo. Juan David Jaramillo Restrepo, administrador de empresas con especialización en gerencia financiera y estudios en ingeniería financiera. Diez años de experiencia laboral entre lo público y privado al servicio de las comunidades, garantizando el cumplimiento de objetivos que impacten a la población colombiana. La candidata Joana Bedoya no asistió a la cita convocada por nuestro canal comunitario, así que damos inicio con el candidato por el partido Creemos. Leemos. Cordial saludo, mi nombre es Juan David Jaramillo Restrepo, candidato a la alcaldía del municipio de Andes. Soy administrador de empresas de la Universidad de Medellín y especialista en gerencia financiera con estudios en finanzas. Soy hijo de Pastor Jaramillo y de Irma Restrepo. Me he desempeñado en cargos a nivel nacional y departamental que nos han permitido forjar unos estudios y una preparación para administrar la capital del suroeste antioqueño. También quiero invitarlos a nuestro proceso político a que formen parte de él, el partido Creemos, el equipo de Federico Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Medellín. Nuestro programa de gobierno se llama Creemos en la Renovación. Está enfocado a partir de seis líneas estratégicas. Estas seis líneas estratégicas es la recopilación de lo que hemos podido observar a través del tiempo y los recorridos por las diferentes comunidades y todas aquellas falencias y carencias que tienen cada uno de los habitantes del municipio, tanto en el área urbana como en el área rural. Iniciamos con educación, cultura, deporte y turismo. Creemos desde nuestra experiencia que los jóvenes tienen que tener la oportunidad real en alianzas público-privadas de recibir una educación de calidad, tanto en el área urbana como en el área rural. Todos tienen derecho a no desplazarse a la ciudad. Tenemos derecho a quedarnos en nuestro municipio y poderle servir. Creemos también que el turismo es una etapa fundamental de la economía que no hemos explotado aún. Tenemos que tener en cuenta que tenemos gran riqueza, tanto en el campo como en el área urbana y que no hemos aprovechado aún. Pero tenemos que seguirlas fortaleciendo, así como el deporte, la cultura. Tenemos que seguir transformando nuestro municipio en estos pilares. La agricultura, la minería y el medio ambiente también son un factor muy importante porque creemos que la agricultura es el eje transformador y de desarrollo de nuestros campesinos y que tenemos que tenerle, como vamos a decir más adelante, buenas vías. Tenemos que tener obras de infraestructura que nos permitan también sacar todos esos productos, pero en combinación con otros cultivos cercanos y que nos permitan trabajar en combinación con el café. Tercero, sabemos de los problemas grandes de vivienda que nosotros tenemos en nuestro municipio. Tenemos unos problemas tanto en infraestructura como en la parte administrativa. Los malos manejos administrativos no pueden seguir. Tenemos que transformar nuestro municipio y que todos tengamos una buena salud. La vivienda e infraestructura vial, como lo decíamos, es nuestro cuarto eje fundamental. La vivienda nueva, vivienda digna. ¿Cuántos años hace que no se realiza una vivienda nueva en nuestro municipio? Los mejoramientos de vivienda también son demasiado importantes para que logremos esa transformación. La seguridad. Tenemos que luchar para que tengamos ambientes seguros en cada rincón de nuestro municipio, que las personas se sientan acogidas en todos los sectores, tanto del área urbana como rural. Y la protección a comunidades vulnerables como sexto pilar de nuestro programa de gobierno. Las comunidades LGTBI, las negritudes, la niñez, el adulto mayor, las mujeres. Todos estos grupos tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que trabajar para que cada uno de ellos se sienta fortalecido en nuestro municipio. Queremos llevar a todos un mensaje que es muy importante, de renovar la política en el municipio de Andes. Creemos en la renovación y le vamos a dar jaque mate a la politiquería. Creemos en la renovación política en Andes y por eso le apostamos a la transformación política y a la juventud. Tenemos que seguir avanzando. Nuestro municipio merece ser de nuevo la capital comercial del suroeste antioqueño. Recuerde apoyar a Juan David Jaramillo Restrepo en la parte superior derecha del tarjetón de candidatos a la alcaldía del municipio. Juan David Jaramillo Restrepo, partido creemos equipo FICO. Y luego de escuchar las propuestas y la proyección que tiene el candidato Juan David Jaramillo Restrepo, vamos a darle paso al médico Juan Gonzalo Berrío Echavarría, quien en esta oportunidad aspira a la alcaldía del municipio de Andes en su segunda ocasión. Juan Gonzalo Berrío Echavarría Médico cirujano con diplomado en materias básicas del administrador. Participó en cursos y congresos de actualización en diversas especialidades de medicina. Se desempeñó como concejal de Andes en los periodos comprendidos entre los años 2000 y 2011. Trabajar por servir a la comunidad es un pilar en su proyecto de vida. Candidato por el partido Salvación Nacional Este plan de gobierno se llama Por Nuestro Bienestar y es un plan de gobierno que hemos venido estructurando a lo largo de 33 años de ejercicio profesional, escuchando, observando, palpando las necesidades y las inquietudes de las personas, no solamente desde el punto de vista físico, sino también lo emocional. Por eso es por lo que este plan incluye no solamente aquellas soluciones temporales, sino de raíz para esas dificultades que todos tenemos en el día a día. Tenemos cinco líneas básicas que empiezan por salud, continúan con educación, vivienda digna, vías y generación de empleo. En el tema de salud, lo importante es recuperar la credibilidad y la confianza en nuestro hospital San Rafael, lugar por donde llegué y por donde entré en el año 1990. Cada persona tiene que estar solamente destinada a lo que corresponde a su función. Es decir, el vigilante no es quien dice quién entra o no entra. A nadie se le devolverá cuando requiere sus servicios, sin por lo menos darle una respuesta tranquilizadora de que lo que tiene es importante, que le calmaremos su molestia, pero que luego retorne con más tiempo a consulta, pero no se le devolverá generando ese malestar. Tendremos por lo menos de dos a tres médicos en forma permanente, atendiendo el servicio de urgencias para que el servicio no sea tan demorado y tan lento. En cada lugar, con regimiento, tendremos bien habilitados y bien destinados y con buen montaje, los puestos y los centros de salud. En Santa Rita y en Tapartó habrá médico permanente como hace unos años lo había y con los días habilitaremos también el servicio de odontología. Tendremos nuevamente las promotoras rurales que son muy importantes. Llevaremos al máximo número en cada vereda para que recorran las casas de sus vecinos mirando qué hay. Implementaremos allí equipo completo de primeros auxilios con el manejo adecuado y la capacitación por parte de nuestros organismos de socorro. Habilitaremos un hogar de paso bien habilitado, bien montado para que la gente pueda descansar allí cuando no tenga manera de ir donde un familiar o pagar hospedaje. Llevaremos medicamentos hasta sus casas, pero no la de todos, sino la de que los requieren y tendremos la manera de que esa demora en atención para despachar medicamentos no sea tan demorada. Buscaremos el mejor mecanismo para asignar las citas. Es un hecho evidente que lo actual de WhatsApp no sirve y no funciona. Buscaremos también con los días atenderlo en casa y hacer hospitalización domiciliaria. Llegará hasta allí su enfermera y también el médico para hacer lo necesario. Una vez organicemos lo que tiene que ver con una segunda red de fibra óptica que tendremos que hacerlo con regalías y desde lo que es Provincia de San Juan podremos habilitar el servicio de teleconsulta, evitando también el desplazamiento de muchos de ustedes. Los especialistas y las brigadas con ellos serán constantes, pero para que puedan venir los diferentes especialistas necesitamos pagarles oportunamente. Una problemática que encontramos con mucha frecuencia y es razón por la cual ellos no vengan hasta aquí y hasta donde nosotros. En el tema educativo también tenemos muchas circunstancias por solucionar y es básicamente la infraestructura y la planta física de muchas escuelas. Son 60 instituciones y muchas de ellas amenazan ruina, inclusive las placas donde los niños hacen deporte son peligrosas porque tienen mallas muy punzantes que pueden ser un peligro para ellos y no tienen iluminación. Es imposible pensar en obras grandes de infraestructura y obras civiles cuando nuestros niños no están seguros. Desde el primer momento aseguraremos el restaurante y el transporte escolar para que ellos puedan en las mejores condiciones atender. Buscaremos que tengamos un bilingüismo en el tema del inglés porque es una gran dificultad y limitación para nuestros jóvenes cuando llegan a la ciudad de Medellín o a las ciudades capitales a estudiar. Miraremos cómo orientarlos vocacionalmente bien para que no se equivoquen tan rápidamente de carrera. Con los profesores tendremos el máximo cuidado y el máximo juicio para que ellos se sientan contentos. Habilitaremos la casa de la salud mental para que allí tantos problemas como la bulimia, la anorexia, la depresión y la ansiedad puedan ser resueltos de la manera adecuada por los profesionales de la salud. Habrá nutrición, habrá epidemiólogo y habrá médico experto en temas laborales para prevenir las enfermedades. Mantendremos los 380 kilómetros de vías rurales en las mejores circunstancias. Para eso invertiremos de manera juiciosa los recursos que obtenemos por parte de la sobretasa de la gasolina. Mejoraremos por lo menos mil viviendas con una inversión en cada una de hasta 5 millones de pesos en lo que se necesite allí porque es una necesidad sentida mejorar viviendas para que no se sigan mojando y no haya problemas de bronquitis porque se desfiltra el agua o problemas de parásitos psicólicos porque el agua no es potable. Realizaremos todos los esfuerzos necesarios para que generemos empleo digno y estable porque la gente no se nos puede seguir yendo a nuestro municipio. Andes es el mejor vividero del mundo, pero para eso tenemos que creérnoslo y esmerarnos en conseguirlo. Yo, como médico, les pido que por primera vez elijan a un médico porque nosotros sabemos escuchar, sabemos observar, entendemos su dolor, su fatiga, su cansancio, su sueño, sus tristezas y sus esperanzas. Queremos hacer la realidad. Es momento de que haya por fin un gobierno de corte y orden social porque usted es nuestra razón de ser y lo queremos seguir cuidando. Agradecemos al médico Juan Gonzalo Berrío por participar de este espacio. Nosotros informamos, usted elige. Llega el momento de conocer las propuestas y esa proyección que tiene con su candidatura, el candidato Germán Vélez Orozco. Germán Alexander Vélez Orozco, ingeniero ambiental. Participó en seminarios de avalúos, plátano y manejo de residuos sólidos. Se desempeñó como concejal de Andes durante los años 2020 y 2022. Diseñar sistemas de gestión ambiental tanto en el sector público como privado es sin duda una apuesta que tiene presente para mitigar la contaminación ambiental. Candidato por el Partido Centro Democrático. Germán Vélez, candidato a la Alcaldía de Andes por el Partido Centro Democrático y represento el Movimiento Firmes por Andes. Mi programa de gobierno está enfocado en cinco líneas estratégicas. Una de esas líneas es el fortalecimiento a la educación. Queremos trabajar fuertemente la infraestructura educativa. Como ustedes saben, las escuelas y los colegios hoy tienen un detrimento muy grande y queremos fortalecer esta parte. Queremos trabajar fuertemente por aumentar los cupos del PAE para que los niños tengan una buena alimentación. Queremos trabajar fuertemente el tema del transporte escolar y habilitar esas nuevas rutas escolares que tanto necesitan hoy los niños en el campo. También queremos trabajar fuertemente el tema de la decepción escolar tanto en la zona rural. Como ustedes saben, en la zona cafetera existe mucha decepción escolar y queremos trabajar fuertemente eso. Y algo también muy importante es trabajar por el bienestar docente. Queremos trabajar también para que la subdirectiva, que es el órgano muy importante del municipio, esté articulada con la alcaldía y que podamos trabajar ese plan decenal del tema de educación. Otra línea muy importante que tenemos es el tema de la infraestructura vial. Queremos hacer 30 kilómetros de Placabuella en la zona rural para cerrar esa brecha entre el urbano y lo rural y que llegue el desarrollo al campo. Queremos mejorar la malla vial del municipio de Andes. Queremos trabajar el tema de la vivienda y mejoramiento de vivienda. Fortalecer mucho la plaza de mercado, adecuación de techos, pisos, para que los comerciantes tengan un mejor espacio para desarrollar su objeto de trabajo. Otra línea muy importante que tenemos es la línea de la salud. Queremos trabajar fuertemente para que los andinos tengan una salud digna. Queremos mejorar la atención en el hospital. Queremos tener una mejor gerencia y eso es lo que vamos a hacer el próximo año. Nombrar a un buen gerente del hospital, que administre bien el hospital, que atienda bien a los andinos, ofrecer servicios de segundo nivel. Queremos que en los corregimientos también haya médico permanente, que hayan enfermeras y que hayan personas administrativas para que la gente del campo los puedan atender en los corregimientos. Queremos ofrecer especialistas para que vengan y hagan brigadas cada dos meses en el municipio y así poder tener una salud digna para que la gente no se vaya de Andes, para que la gente pueda quedarse a casa de inversión. Si tenemos una salud segura y la gente hoy tiene una buena atención, de seguro la gente hoy no se va a ir a Medellín a buscar un especialista o a buscar un pediatra o a buscar otro tipo de médico, sino que lo vamos a tener aquí en el municipio. Una línea muy importante que nosotros tenemos es el tema del desarrollo económico y agroindustrial. En Andes, como ustedes lo saben, tenemos un municipio que es agropecuario. La Universidad de Antioquia Grado de Ingeniería de Agropecuario si queremos apostarle al tema fuertemente de la diversificación, queremos hacer cultivos para que la gente tenga otro ingreso adicional al café. Ya tenemos el café, el plátano y el banano, necesitamos tener otros cultivos y fortalecer el campo, que es lo más importante que tenemos. El próximo año vamos a hacer la mayor inversión en el sector agropecuario para que la gente tenga mayor ingreso, para que la economía de Andes sea constante. Vamos a desarrollar el municipio de afuera hacia adentro y vamos a hacer que la economía sea sólida. Vamos a fortalecer mucho la mujer rural, vamos a trabajar por la mujer campesina y vamos a tener unos proyectos muy interesantes para que la mujer campesina pueda producir huevo, pollo, pescado, cerdo y ganado. Porque eso es lo que hoy necesitamos, que la economía de Andes sea sólida y de la mano de todos los andinos lo vamos a trabajar. Por eso este 29 de octubre quiero invitarlos a que voten por Germán Vélez, que tenemos una propuesta ganadora para el municipio. Queremos unir a los andinos. Queremos que este 29 de octubre Andes gane. Que todos los andinos salgan a votar por Germán Vélez, un hombre que es campesino, empresario del campo, que es líder gremial y que el único objetivo que tenemos para ustedes es unir a Andes. De la mano de Dios y de la mano de ustedes, el 29 de octubre vamos a ganar la alcaldía. Agradecemos al candidato Germán Vélez y llega el momento de escuchar la proyección y esas propuestas que tiene el candidato Dubán Alberto Graciano Giraldo. Dubán Alberto Graciano Giraldo Abogado, especialista en Derecho Constitucional, fue personero del municipio de Andes y asesor jurídico en entidades públicas. Creer en las causas sociales justas, en la ciudadanía libre, la democracia y la paz son aspectos que lo motivan día a día a trabajar por las comunidades. Candidato por el partido Pacto Histórico Un saludo muy especial a toda la comunidad andina. Mi nombre es Dubán Graciano, es personero del municipio de Andes, hijo de una madre comunitaria, un bombero voluntario y líder social asesinado, legado de servicio, querido para trabajar por la gente. Por eso, hoy presento mi programa de gobierno primero lo social, porque consideramos que es lo más importante para Andes, recuperar la salud que está deteriorada, recuperar el campo que ha sido históricamente abandonado. Y por eso, presentamos nuestro programa de gobierno a toda la comunidad. Desde la salud, buscaremos fortalecer la atención, dignificando el servicio de salud a cada uno de los andinos y las andinas, buscando recursos para la creación de una atención preventiva en el campo. En nuestros corregimientos, activar los centros de salud con atención permanente, con médicos y enfermeras que estén siempre al servicio de ustedes. Crearemos el Centro Integral de Atención a Salud Mental que nos permitirá fortalecer a la comunidad. Buscaremos desde la agricultura la creación del distrito agroecológico, distrito con centros de acopio campesino, donde fomentaremos la asociatividad, donde buscaremos las asociaciones de mujeres campesinas, fortaleceremos las juntas de acción comunal, crearemos las vías terciarias con dignidad para nuestros campesinos. Este distrito agroecológico permitirá que a los campesinos les compren a precios justos lo producido. Es hora de valorar el campo. Buscaremos justicia social en nuestro municipio. El hambre es una nueva pandemia y es una realidad en Andes. Por eso, crearemos comedores comunitarios para garantizar las tres comidas diarias a nuestra población vulnerable. Buscaremos recursos para paquetes alimentarios y, de alguna manera, combatir el hambre en nuestro territorio. Adicionalmente, buscaremos convenios con organizaciones internacionales para generar soberanía alimentaria y poder diversificar el campo y que nuestros campesinos puedan salir adelante. Hoy decidimos dar un paso, un paso hacia primero lo social, que nos permita construir y tejer lo social en nuestro territorio. Andinos y andinas, hoy los quiero invitar a que se unan a este proyecto, a que construyamos juntos un Andes más social. Buscaremos justicia social en Andes. Por eso, revisaremos los puntajes del CISBEN que hoy están muy altos y no permiten el acceso a los subsidios a nuestra población vulnerable. Adicionalmente a eso, buscaremos convenios con el gobierno departamental y el gobierno nacional para erradicar el hambre en nuestro municipio. Es una realidad en el mundo y no es ajena a nosotros. Por eso, buscaremos la creación de comedores comunitarios para garantizar las tres comidas diarias a nuestra población vulnerable. Andinos y andinas, ayúdenos a construir, a construir la empresa de viviendas de Andes para que los andinos puedan tener acceso a una vivienda digna. Pero eso no lo podemos hacer solo. Solo con su acompañamiento, con ese voto de confianza, ustedes nos ayudarán a que exista justicia social en este territorio. Porque no es una realidad de un alcalde, no lo puede hacer una sola persona. Y hoy no queremos decir que vamos a solucionar todas las problemáticas de Andes, pero sí vamos a buscar construir y devolverle la confianza a la ciudadanía que se puede gobernar con honestidad, transparencia y trabajo por la gente. Así que construyamos juntos primero lo social. Este 29 de octubre los invito a que me den ese voto de confianza. Voten Duván Graciano primero lo social a la alcaldía y acompáñanos a renovar el consejo votando pacto histórico. Dios los bendiga. Espero me den la oportunidad para que podamos avanzar en Andes. Agradecemos al candidato Graciano por participar de esta estrategia informativa. Nosotros informamos, usted elige. Llega el momento, televidentes, de que ustedes conozcan a través de nuestra señal las propuestas y proyección que tiene el candidato John Jairo Mejía Aramburo para el municipio de Andes. John Jairo Mejía Aramburo Ingeniero civil, Administrador Público Regional y Municipal, Tecnólogo en Administración Municipal y Técnico en Gestión de Residuos y Reciclaje para Zonas Urbanas, Alcalde del municipio de Andes en el periodo 2016-2019, Secretario de Planeación Municipal durante varios periodos. Candidato por el Partido de la U Un saludo muy especial Andinos, Andinas. Queremos proponerle un programa de gobierno importante para el desarrollo de Andes en este periodo 2024-2027. Programa de gobierno Andes Saludable. Es un proyecto que sale de la gente en todo el territorio municipal. Trabajamos desde octubre hasta junio y logramos entender las necesidades prioritarias de nuestra población. Andes Saludable es un proyecto formado por cuatro frentes de trabajo principal. El primero, la salud mental. Segundo, la salud física o corporal. Tercero, la salud de la comunidad. Y cuarto, la salud ambiental. En el primero, salud mental, vamos a trabajar en la Escuela de Salud y Bienestar Social que quedará ubicada donde antiguamente funcionaba la ley de Gutiérrez. En esta Escuela de Salud y Bienestar Social vamos a aprender de la enfermedad que padecemos. La meta es autogestionar las enfermedades desde casa. En este proyecto vamos a tener un centro de escucha y un centro terapéutico para aquellas personas en situación de drogadicción. El centro de escucha para hablar con la gente, hablar con el ciudadano. Vamos a tener igualmente los proyectos de recreación y cultura como un proyecto para la salud mental de la comunidad. Vamos a avanzar en segundo paso en la salud física, la salud corporal. En la salud física o salud corporal vamos a trabajar cuatro líneas estratégicas. Primero, la recuperación financiera de nuestro Hospital San Rafael. Segundo, el deporte. Tercero, la vivienda. Y cuarto, el agua potable y el saneamiento básico. Para la recuperación financiera del Hospital San Rafael estoy preparado. En mi administración, 2016, 2017, 2018, 2019, nuestro Hospital San Rafael, de acuerdo a las calificaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, estuvo siempre sin riesgo. La calificación hospitalaria es alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo y sin riesgo. Sin riesgo los cuatro años. En este momento, contamos con un hospital en alto riesgo. Segundo, el deporte. El deporte será un proyecto para la salud física de los andinos. Tenemos que llegar a las veredas, tenemos que llegar al corregimiento, toda la población andina para llegar a este gran proyecto deportivo. Tercero, la vivienda. La vivienda como factor de salud física, donde encuentro paz, tranquilidad, donde tengo mi familia abrigada con hogar. La palabra hogar viene de hoguera, de calor. Ese es un término muy importante para entender la necesidad de eliminar los tugurios en Andes. Nosotros avanzamos en la administración con muchos mejoramientos de vivienda urbanos y rurales. Ahora vamos por el proyecto Cero Tugurios en Andes. En el proyecto Agua Potable y Sanamiento Básico, queremos llevar agua potable hasta la vereda. En la vereda tenemos un proyecto de filtros y hervidores eléctricos. Vamos al tercer punto, la salud de la comunidad. En la salud comunitaria tenemos primero la seguridad, garantizar en la seguridad hogares de paso para la mujer maltratada, para la mujer que está cerca a un feminicidio. Segundo, hogares de paso para los niños y las niñas. Y vamos también con el proyecto turismo, turismo deportivo, turismo de café para generación de empleo. El empleo es un factor muy importante para la salud de la comunidad. Educación, vamos a trabajar la educación como un proyecto de salud comunitaria, la cultura, nuestra ciudad, la cultura de Mario Aramburo como un proyecto de cultura. Tenemos temas muy importantes para el desarrollo de la comunidad, la inclusión, los proyectos de adulto mayor. Los proyectos de adulto mayor continuarán, el paquete alimentario, los refrigerios, trabajar el centro vida, trabajar los CDI para los niños, van a ser factor principal en el proyecto Andes Salud a la Salud Comunitaria. Y por último, la salud ambiental. Primero, la seguridad alimentaria de los andinos. Vamos a trabajar un fruber, vamos a hacer producción de alimentos en el territorio, vamos a hacer también la recuperación de nuestra central de beneficio animal, vamos a tener la cocina industrial al frente de la central de beneficio animal para recuperar los subproductos del faenado. Igualmente, vamos a avanzar con la plaza de mercados para la recuperación de las ventas, el mejoramiento de las condiciones físicas de la actual plaza de mercados como un proyecto prioritario de empleo. Y por último, vamos a avanzar en los equipamientos sanitarios, relleno sanitario, caseta de reciclaje, compostera, albergue animal como un proyecto sanitario para Andes. Y finalmente, la movilidad, movilidad peatonal. Vamos a terminar el viaducto de la cárcel, el viaducto de Ciudad del Hospital y vamos a avanzar en vías rurales. Vamos a tener un muy buen manejo de la maquinaria para garantizarle a nuestros campesinos movilidad. Igualmente, el proyecto SUMA, Sistema Unificado de Movilidad y Accesibilidad de Andes, un proyecto para todos los andinos. Acompáñenos en este proyecto Andes Saludable, somos la opción para este 2024-2027. Muchas gracias a la comunidad andina, muchas gracias a UPAN por ese acompañamiento y permitir la participación en política. Muchas gracias. Agradecemos al candidato John Jairo Mejía por participar de esta estrategia. Nosotros informamos Usted Elige, televidentes y seguidores de redes sociales. De esta manera llegamos al final de este primer espacio de comunicación que tejemos en UPAN para que usted conozca de primera mano las propuestas y proyección que tienen los candidatos a la Alcaldía de Andes. La candidata Joana no se presentó por eso no hizo parte de este espacio. La grabación se realizó el día de ayer 5 de octubre y la invitación se entregó con 8 días de anticipación aunque envió la información al correo electrónico no se hizo presente el día de la grabación. Televidentes llegamos así al final de este espacio nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!